Alguien de aquí, esta panzona Alguien de aquí No tiene papá Alguien de... Mientras tanto, en el Tinder Busco una buena compañía Quiero mucho a mis nietos Jesús y Samantha Soy buena cocinera y me gusta leer libros Mi marido murió Hace dos días ¿Qué pasó con Júpiter? Ya no me hablen de ese güey Ya Ya fue, ya Ya le lloré demasiado Ya me acordé de que las mujeres no lloran Las mujeres fracturan Punto, se acabó No, no hermano Mientras tanto, aunque usted no me lo crea Que de verdad no me lo va a creer Valenciaga a dos mil cuatrocientos cincuenta Ay, 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 ay Pero qué lujo No puede ser tan fachero No puede No puede No puede Mientras tanto, en una publicación Cuando estoy a punto de dormirme Y de pronto recuerdo que Yo sé Ella nunca fue real Y solo fue producto de tu esquizofrenia ¡No! ¡No! ¡No, van! ¡No! ¿Qué haces aquí, Narmi? ¡Ay! ¡Pero miras el lugar! Nuevos olores, nuevos colores Nuevo en todo ¡Qué lindo! Déjame solo Por favor ¿Cómo que te dejes sol? Chicos, ahora sí ya tengo mi... ¡No! Es más, no ¡No! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! ¡No! Malditos sean todos! ¡Sí! ¡Sí! Mientras tanto En las cabinas de internet Uso exclusivo para... A ver, a ver, a ver ¡Qué buen servicio! Estoy robando una tienda Y veo una cámara Mientras pateo a la abuelita Que no quería abrir la caja registradora Yo ¡No me saquen click! ¡No! No me saquen click Que no me gusta Por eso es que no me respetan Uno no puede molestar Por un momento en la vida Porque entonces ya Me voy Mientras tanto En el Tok Tok Ayer soñé que estaba embarazada Y tenía una bebé Y llevo todo el día Con un vacío Porque extraño a mi hija Que no existe A ver, a ver, a ver No, no, no Espérame Espera No, no Chicos Apago, apago el video Apago el video Chicos Mucho internet por hoy ¿Qué estoy leyendo? O déjame comer O hijo de Estas son croquetas Ya le entendí A la tarjeta de crédito No hay que usarla Oye Nelson Di algo pobre Yo no te voy a estar rogando Si me contestas bien Si no Ahí te va otro mensaje Uy Te aproveché la cámara Para decirte que no mames Cabrón Que pinche vergüenza Pop Pop El profe Cuenta un chiste Los que ya pasaron Mientras tanto En el yoto Creepypasta Nemo boliviano No, no, no A ver, a ver A ver, a ver Está bien Pero querer una silla gamer Ya es avaricia viejo No puede ser tan facero No puede No puede No puede Mientras tanto En el top talk Newton Después de saber De la gravedad No voy a leer el título No voy a leer Olivia tiene uno de los océanos Más grandes Con tsunami Persona crea un auto Impulsado por agua El gobierno Impulsame esta Lo desaparece No No digan eso No digan eso Chicos No digan eso ¿Tú qué dices Moris? 50-50 Banda Si me ven encuidado En OnlyFans Les pido su comprensión Son tiempos difíciles Banda Oye Nelson Di algo pobre Yo me agacho 0.005 microsegundos Mis compañeros Tío me están culeando Tío me están culeando Pero cuánta gente me está culeando Acompañenme a ver esta triste historia Banda ¿Y nosotros los solteros qué hacemos hoy 14 de febrero? Es una excelente pregunta Tenía planeado sacar a mamá Pero ella sí tiene una cita Banda No 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 Mientras tanto En el top top Pro tip Para no fallar En prensa Adrián Y el castigo Que rico Pero así voy a fallar siempre Ten cuidado senpai Aquí antojan Personas Se pone protector solar Los rayos UV Que viajaron 151 millones de kilómetros Para darle cáncer de pie Dinero y vergüenza Son dos cosas que no tengo No Viejo sin vergüenza No me dejates en visto Yo Te dejé sin palabras La traigo muerta Québrala Québrala Québrala